Paquete, David. Pues por eso mismo, como van a progresar... Tú nos has tangado y nos quiero volver a tangar. Yo no dejaría que nos volviera a tangar. Nos ha tangado este año, hostia. Uniros, fijo. Conte conmigo. Uniros, hacedos fuertes. ¿Tú qué quieres? ¿Que se muevan conmigo? No, no quiero que se muevan contigo. Quiero que te empallo... Si se muevan un paquetón. Habla, Benito, Benito, habla. Hombre, yo pienso que alguien de aquí debe jugar conmigo. Yo soy un paquetón, pero bueno... Tú no eres paquetón. No, yo he recibido seis partículas de este tema. Pero ya sabía yo que esto... De traje fernández a Antonio José. Esto... Y es un peleado. Y os jodéis. No, no nos aclaramos. No, es verdad. Es que tú me quieres. A mí me parece bien. Yo me hacía una cosa. Pero sin cabeza de... No, no, no. Con lo que hay... Digo que la final es... Se va a hacer un sorteo... Cristóbal Basi, Benito, Vázquez. No, no, sin cabeza de... Ojo, 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 adelantando Benito. Cristóbal Basi... No, no, es que se va a hacer un sorteo sin... Sin cabeza de serie. Con lo que hay. Crazy, crazy. Claro, lo que... Es que la cabeza de serie son muy relativas. Ahora me están diciendo que Basi... ¿Qué? ¿Con quién? Con Moisés iba yo. Malo ser. Malo no, eh. ¿Dave? Yo iba con... Bueno, primeramente iba con Garre y luego... Bueno, me da igual. Con Garre. Con Garre. Es súper subjetivo. Antes Basi, cuando tú no estabas, era un paquete. Era un paquete. Y ahora, cuando tú ya... Vamos a ver. Vamos a ver. Yo pienso... Objetivamente... Pues sorteo puro... Objetivamente, si cogemos el campeonato de la temporada anterior, debemos de hacer el torneo en base a los campeones de la temporada anterior. Bueno, y la gente me ha quedado mejor, tú decirte yo, mi opinión. Más cuatro. Si querés. Pues por eso, los siete... Los ocho primeros que estuvieron, que había pasado, son ocho cabezas de serie. Es decir, los ocho que... Pero no las ocho primeras parejas, sino... No, las cuatro primeras parejas. Las cuatro primeras parejas. Bueno, que son ocho, ¿no? Sí, sí. Pues ocho. Por eso son ocho. Esos ocho son cabezas de serie. ¿Se ha hecho sorteo puro ahora mismo por eso? ¡Qué va, qué va, qué va! ¡No, pero sorteo puro! No, 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 pero esos ocho sí que han sido magníficos, que se han puesto con paquetes. Bueno, cortamos la conexión. Ahora, ahora, pues ahora...